El único incendio, les contamos que otro vehículo también, vean ustedes como ardió en llamas esa madrugada. Ocurrió en la cuadra 25 Mabel de la avenida Venezuela, nuevamente en el cercado de Lima. El conductor indicó que el motor explotó cuando regresaba de realizar un servicio de taxi. Por fortuna, la fortuna, el conductor pudo percatarse a tiempo y no se registraron heridos. Salió asustado de su auto, inmediatamente los vecinos dieron cuenta también a los bomberos. Y vean ustedes, este automóvil que era su herramienta de trabajo ha quedado reducida a nada, ¿no? Porque todo, todo, ya era imposible salvar algo de ese auto. Bueno, felizmente no se registraron heridos, vemos que es la madrugada, que hay poca gente y como siempre los bomberos a la ayuda de todos. Y en este caso, para apagar el vehículo. Hay revisiones técnicas que cumplir, ¿no? Y eso podría evitar este tipo de accidentes. Pero bueno.